Hola y bienvenidos a este video, el día de hoy probaremos el Maestro Tech RC Formula 1 que supuestamente está celebrando los 90 años de Ferrari, que lo dudo porque Ferrari tiene 76 años actualmente El tiempo estimado de carga es de 40 minutos a 1 hora Según el fabricante su velocidad máxima es de 7.2 km por hora pero yo he marcado velocidades de hasta 13.2 km por hora Este carro según mi experiencia es más bien diseñado para drifting en vez de carreras porque en suelos lisos o en suelos de cerámica tiende a hacer drifting con el más mínimo giro que puedas hacer La rueda es para direccionar y pues tiene una pequeña palanca que al empujarla para atrás va para enfrente el carro y empujarla para enfrente va para atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!